capítulo 4 el anhelo de venganza del cardenal guiliano de la rovere no tardó en convertirse en una obsesión toda la noche se despertaba tembloroso cuando el nuevo papa se le aparecía en sueños y todas las mañanas planeaba la manera de destruir al papa alejandro mientras decía sus oraciones arrodillado ante la atenta mirada de gigantescos santos de mármol y retratos de mártires de la rovere sentía un profundo odio hacia alejandro le molestaba su carisma y la facilidad con la que el papa se desenvolvía en los más altos círculos le molestaba que hubiera situado a sus hijos en los principales cargos de la iglesia ante la mirada indiferente de cuantos lo rodeaban le molestaba que los ciudadanos de roma los cardenales e incluso la mayoría de los reyes perdonas en sus excesos mientras participaban en sus multitudinarias celebraciones sus bailes sus banquetes y sus elaborados festejos vaciando unas arcas que debían estar dedicadas a la defensa de los estados pontificios y a la conquista de nuevos territorios para la iglesia su odio no se debía tan sólo a la derrota sufrida con el cónclave aunque desde luego aquel episodio había contribuido a hacerlo más intenso sino la certeza de que alejandro era en esencia un hombre inmortal y el hecho de que el mismo hubiera cometido muchos de los pecados de los que lo acusaban alejandro no parecía alterar la opinión que se había forjado sobre el nuevo papa español el carácter afable del papa alejandro contrastaba abiertamente con el de de ella roberé un hombre impaciente y de temperamento violento que sólo parecía sentirse feliz cuando estaba de casa o en el campo de batalla no le atraían los placeres ni los lujos terrenales trabajaba sin descanso y rechazaba cualquier forma de ocio y era precisamente esta sobriedad de carácter lo que hacía de de ella roberé se viera a sí mismo como un hombre virtuoso podía mancillar la aparente dignidad de de ella roberé hubiera resultado reconfortante para quienes lo rodeaban de no ser por el brillo fanático de sus grandes y oscuros ojos la rigidez con la que mantenía erguida su inmensa cabeza y la contundencia de sus pómulos convertían su rostro en una escultura de inhóspitos y abruptos ángulos aunque apenas sonreía cuando lo hacía dejaba ver una dentadura intacta y el hoyuelo de su mentón suavizaba amablemente su rostro la pétrea firmeza de su cuerpo no transmitía fortaleza sino rigidez de pensamiento nadie ponía en duda su coraje y su inteligencia pero su lenguaje rudo e insultante no contribuía a su popularidad y aún así era un poderoso enemigo para alejandro en su abundante correspondencia con carlos el joven rey de francia conferrante de nápoles y con otros poderosos dignatarios de ella roberé acusaba al papa alejandro de haber comprado el solio pontificio de ser un estafador y un chantajista de nepotismo de avaricia de gula y de todo tipo de pecados carnales y alguna de esas acusaciones eran ciertas pues alejandro había regalado valiosos castillos a los cardenales que habían apoyado su elección y les habían otorgado los cargos más importantes dentro del vaticano así el voto del cardenal orsini le había asegurado la valiosa felicidad y la fidelidad de todos los ciudadanos de todas las ciudades y por haber contribuido a fortalecer la candidatura de alejandro ascanios forza había sido nombrado vice canciller y había recibido una fortaleza además de diversos feudos e iglesias incluso se rumoreaba que la oscura noche que había precedido la elección del nuevo papa dos asnos cargados con alforjas llenas de plata habían viajado desde el palacio del cardenal borgia al del cardenal ascanios forza pero no sólo ellos habían obtenido importantes privilegios de alejandro el propio giliano de yarrovere había sido nombrado nuncio de aviñón y canónigo de florencia además de recibir las fortalezas de hostia y cenigallía aunque era por todos conocido que el cardenal de yarrovere se había votado a sí mismo o en el conclave desde luego el reparto de territorios y beneficios no era una práctica nueva era costumbre que los nuevos papas obsequiaran con sus posesiones a los cardenales pues de no hacerlo al quedar abandonadas estas serían saqueadas por los ciudadanos de roma y quien mejor para recibir aquellos obsequios quienes habían demostrado su lealtad otorgando su voto al nuevo papa el cardenal de yarrovere procedía de una familia de mayor riqueza e influencia que la de rodrigo borgia si el trono papal pudiera ser comprado sin duda él hubiera superado en obsequios a alejandro y el resultado de las votaciones habría sido distinto ahora dominado por sus ansias de venganza guiliano de yarrovere apoyado por otros cardenales desidentes pretendía convencer al rey de francia de la necesidad de convocar un concilio ecuménico pues una asamblea de cardenales obispos y líderes laicos era el instrumento ideal para limitar el poder del papa el concilio podía imponerle al papa las normas que debía seguir incluso estaba capacitado para privarlo de su condición de pontífice pero el concilio ecuménico se ve convertido en un instrumento extinto desde que pío segundo le había asestado un golpe mortal 30 años atrás ahora al ver como el papa había impuesto la mitra cardenálica a su hijo césar la indignación de yarrovere era tal que junto a sus aliados estaba dispuesto a resucitar el concilio para acabar con alejandro para distanciarse lo más posible del papa al poco tiempo del nombramiento de césar de yarrovere abandonó roma y viajó a sus diosesis de hostia dispuesto a llevar a cabo sus objetivos una vez se hubiera convocado el concilio viajaría a francia para ponerse bajo la protección del rey carlos tras garantizar el futuro de sus hijos varones el papa alejandro reflexionó largamente sobre su hija aunque lucrecia acababa de cumplir 13 años alejandro sabía que no podía esperar más tiempo debía de esposarla con giovanni es forza el duque de pesaro aunque ya la había prometido a dos nobles españoles cuando todavía era cardenal su visión política había cambiado desde que era papa y tenía que proceder con sumo cuidado siquiera asegurarse quería asegurarse una alianza con milán de ahí que no tuviera más opción de romper sus antiguas promesas de la forma más amistosa posible lucrecia era bien el bien más valioso con el que contaba el papa a la hora de establecer alianzas matrimoniales y a sus 26 años giovanni es forza recién enviudado al morir su esposa durante el parto era la elección más acertada pues su tío el moro era el hombre más poderoso de milán alejandro debe actuar con presteza y asegurarse de la amistad del moro antes de que éste estableciera una alianza con el reino de españa o de francia alejandro sabía que si no conseguía unificar las principales ciudades de una península gobernada por el rey gobernada por las leyes de la iglesia el sultán de turquía de turquía acabaría por apoderarse de gran parte del país sabía que de tener oportunidad el sultán no dudaría en avanzar hasta roma con la consiguiente pérdida de riquezas y almas para la iglesia y lo que era aún más importante si no conseguía asegurarse la lealtad del pueblo si no conseguía defender roma de la invasión de los extranjeros si no aprovechaba su condición de papa para aumentar el poder de la iglesia otro cardenal sin duda guiliano de la rovere acabaría ocupando su lugar como papa y los miembros de la familia borgia correrían un grave peligro pues el nuevo papa no vacilaría en acusarlos de herejía para deshacerse de ellos de ser así la fortuna que alejandro había forjado con tanto esfuerzo le sería arrebatada y la familia de los borgia quedaría arruinada desde luego será un destino mucho peor que el del sacrificio que pronto tendría que llevar a cabo su bella hija lucrecia tras una larga noche en vela vagando sin rumbo por los aposentos y postrándose una y otra vez frente al altar en busca del consejo divino al amanecer alejandro hizo llamar a césar a juan y a lucrecia joffrey todavía era demasiado joven y los planes de su padre tan solo lo confundirían en público lucrecia acostumbraba a inclinarse ante su padre y besarle el anillo en señal de respeto pero cuando no había nadie presente siempre corría hasta él y se colgaba de su cuello en un cálido abrazo mientras lo besaba una y otra vez alejandro adoraba a su hija pero hoy en vez de devolverle el abrazo el sumo pontífice la sujetó de los brazos y la apartó de él en silencio qué ocurre padre preguntó lucrecia sin disimular su sorpresa le aterraba a pensar que su padre pudiera reprocharle algo a sus 13 años lucrecia era verdaderamente hermosa era más alta que la mayoría de las jóvenes de su edad y su rostro pase poseía la palidez de la porcelana y unos rastros unos rasgos tan armoniosos que parecían pintados por el maestro rafael sus claros ojos brillaban como con inteligencia y sus movimientos eran gráciles y delicados lucrecia era la llama que iluminaba la vida de su padre cuando ella estaba presente el papa alejandro le costaba meditar sobre las escrituras o pensar en estrategias políticas qué ocurre padre preguntó lucrecia con inquietud qué he hecho para disgustaros hija mía ha llegado el momento de pensar en tus esponsales dijo alejandro escuetamente pero padre exclamó ella dejándose caer de rodillas aún no estoy preparada para separarme de vos no lo soportaría al ver sus lágrimas alejandro levantando a su hija del suelo la abrazó intentando reconfortarla ya es suficiente hija mía le susurró al oído es necesario que te prometas para forjar una alianza pero eso no significa que debas irte al menos todavía y ahora sécate esas lágrimas y escucha lo que tu padre tiene que decirte lucrecia se sentó en uno de los cojines dorados que había en el suelo los esforza son la familia más poderosa de milán empezó diciéndole el papa el sobrino del moro el joven giovanni acababa de perder a su esposa vuestro matrimonio sellará la alianza entre roma y milán sabes que sólo deseo lo mejor para nuestra familia y ya eres lo suficientemente mayor como para comprender que estas alianzas son las grandes familias de italia son necesarias para fortalecer el poder de la iglesia de no ser por ellas nuestra familia correría peligro y eso es algo de lo que no estoy dispuesto a permitir como la niña que todavía era lucrecia inclinó la cabeza y asintió al verla alejandro se levantó y caminó hasta el otro extremo de la estancia buscando las palabras adecuadas finalmente se volvió hacia su hija y le preguntó sabes cómo puedo complacer a un hombre en el lecho te lo ha explicado alguien no padre dijo ella y de repente sonrió con malicia pues había visto a más de una cortesana satisfaciendo los deseos de un hombre alejandro sonrió y movió la cabeza de un lado a otro mirando ante la personalidad de esa hija suya que incluso a esa tierna edad gozaba de una profunda ternura y al mismo tiempo era despierta e irónica hizo un gesto a sus dos hijos varones para que se acercaran a él tenemos que hablar hijos míos dijo debemos tomar una importante decisión pues nuestro futuro depende de lo que decíamos hoy césar era un hombre un joven reflexivo y reservado aunque desde niño siempre había demostrado una actitud ferozmente competitiva que lo hacía ansiar la victoria a cualquier precio a toda actividad a la que se entregara juan casi siempre tenía una mueca sardónica en los labios y se mostraba extremadamente reacio al dolor aunque sólo cuando se trataba del suyo propio pues no era ajeno a la crueldad aunque carecía tanto del encanto de lucrecia como del carisma de césar alejandro sentía un sincero afecto por él pues intuía en ese hijo suyo una mayor vulnerabilidad que en sus hermanos porque nos has mandado llamar padre preguntó césar mientras miraba por la ventana fuera hacia un día hermoso y él anhelaba estar al aire libre hay un magnífico carnaval en la plaza alejandro se sentó en su diván favorito venid sentados hijos míos ordenó con amabilidad sentados a mi lado sus tres hijos se sentaron sobre los cojines de seda somos la familia más eminente de la cristiandad dijo alejandro levantando los brazos por encima de ellos las grandes obras que hacemos por la iglesia nos harán crecer los borgia estamos destinados a salvar multitud de almas y vivir confortablemente mientras llevamos a cabo la obra del señor pero los tres sabéis tal como nos enseñan las vidas de los santos que las grandes obras requieren grandes sacrificios concluyó mientras esa antigua va sentada a los pies del papa lucrecia apoyaba la cabeza sobre el hombro de césar a su lado aunque algo alejado de ellos juan sacaba brillo a su nuevo estilete supongo que habréis compartido el hecho con alguna mujer preguntó alejandro dirigiéndose a sus dos hijos varones juan frunció el ceño por supuesto padre no entiendo por qué preguntáis algo así es importante saber todos los detalles posibles antes de tomar una decisión hijo mío dijo alejandro después se volvió a ser su hijo mayor y tú césar has estado con alguna mujer con muchas padre respondió césar de forma escueta y les complacisteis preguntó dirigiéndose a ambos juan frunció el ceño con impaciencia como voy a saberlo nunca nunca me molesté en preguntárselos el papa alejandro inclinó la cabeza y tú césar las complaciste eso creo padre dijo él con una pícara sonrisa pues todas me ruegan que vuelva a compartir su lecho alejandro miró a su hija lucrecia le devolvió la mirada con curiosidad decidme estarías dispuestos a yacer con vuestra hermana preguntó el papa de repente juan bostezo evidentemente de aburrimiento antes me haría monje comentó eres un joven insensato dijo alejandro con una sonrisa y porque les preguntáis a mis hermanos y preguntarme antes que a mí intervino lucrecia porque le preguntáis a ellos antes que a mí si he de yacer con uno de ellos acaso no debería ser yo quien decidiera con cuál deseo hacerlo a qué se debe todo esto padre preguntó césar porque nos pones nos ponéis algo así acaso no os preocupa que no condenemos al fuego eterno por ya ser con nuestra propia hermana el papa alejandro se incorporó y atravesó la sala hasta llegar a una puerta en forma de arco señaló los cinco paneles de la gran arcada y preguntó no os han enseñado vuestros maestros que los faraones de las grandes dinastías egipcias desposaban a sus hermanas para preservar la pureza de la sangre real no os han hablado de la joven iris la joven isis y osiris tuvieron un hijo llamado horus y los tres se convirtieron en la gran trinidad egipcia ayudaron a los hombres a escapar de los demonios y a las almas nobles renacieron para revivir eternamente la única diferencia entre ellos y nuestra santísima trinidad es que uno de ellos era mujer el papa alejandro miró a su hija y sonrió la egipcia ha sido una de las civilizaciones más avanzadas de la humanidad porque bien puede servirnos de ejemplo esa no puede ser la única razón padre intervino césar los egipcios eran paganos y adoraban los dioses paganos intuyó que hay algo más que todavía no nos habéis dicho alejandro se acercó a lucrecia y mientras acariciaba su cabello dorado sintió un súbito remordimiento no podía explicarle que sabía lo que sentía el corazón de una mujer cuando se entregaba a un hombre por primera vez que sabía que el primer hombre con quien yaciera lucrecia se convertiría en el dueño de su corazón y de sus actos que al entregarse a él además de su cuerpo le estaría entregando las llaves de su corazón y de su alma y que él su padre el sumo pontífice debía asegurarse de que no le entregara también las llaves de roma de ahí que al no estar dispuesto a permitir que un extranjero reclamase su tesoro más valioso alejandro hubiera decidido que fuera uno de los hermanos de lucrecia quien lo hiciera somos una familia dijo el papa ocultando sus verdaderos pensamientos y la lealtad a la familia debe estar por encima de cualquier otra consideración debemos aprender los unos de los otros debemos protegernos entre nosotros y nunca jamás debemos rechazar los lazos que nos unen pues si honramos ese compromiso nunca seremos destruidos pero si vacilamos comprometeremos nuestra lealtad y estaremos condenados el papa se volvió a esa lucrecia y tienes razón hija mía tú eres quien debe decidir no puedes elegir con quien te desposarás pero tienes la oportunidad de escoger el primer hombre con el que compartirás tu lecho lucrecia miró a juan me encerraría en un convento antes de yacer con juan dijo después miro a césar debes prometerme hermano mío que me tratarás con ternura pues es de amor y no de guerra de lo que estamos hablando césar sonrió divertido y le hizo una reverencia a su hermana tienes mi palabra dijo es posible que tú mi propia hermana me enseñes más sobre el amor y la lealtad de lo que nadie lo ha hecho hasta ahora sin duda nuestra unión será beneficiosa para ambos padre dijo lucrecia mirando al papa con ojos muy abiertos estaréis presente para aseguraros de que todo sale bien sé que me faltará el valor si no estáis a mi lado pues he oído historias terribles en boca de julia y de mis damas de compañía alejandro miró fijamente a su hija estaré ahí dijo igual que lo estaré la noche de tus esponsales pues una alianza no tiene validez y no hay testigos que lo avalen gracias dijo ella después se levantó y abrazó a su padre desearía un vestido nuevo y un anillo de rubíes para festejar una ocasión tan especial por supuesto hija mía tendrás los dos una semana después alejandro con vestidura de satín blanco ocupó su lugar en el solio pontificio libre del peso de la tiara llevaba la cabeza cubierta con un modesto solideo de satín la elevada plataforma del solio alcanzaba el extremo opuesto donde había salido donde estaba colocada la cama delante de un tapiz de exquisita belleza en una de las cámaras mejor ornamentadas de las renovadas estancias de los Borgia alejandro había mandado llamar a César y Lucrecia y había ordenado a sus criados que no se acercasen a sus aposentos hasta que él los llamara personalmente el papa observó desnudarse a sus hijos Lucrecia no pudo contener una risita al ver a su hermano desnudo César la miró con afecto y sonrió alejandro pensó que resultaba extraño y en cierto modo conmovedor que tan solo hubiese visto una expresión de ternura en el rostro de su hijo cuando éste contemplaba el cuerpo desnudo de su hermana César siempre era el agresor excepto cuando estaba con Lucrecia quien siempre parecía capaz de someter la voluntad de su hermano Lucrecia era un tesoro y no solo por su belleza aunque no existía seda más fina que los bucles dorados que enarcaban su rostro sus ojos desprendían un brillo que parecía guardar un secreto y ahora su padre se preguntaba qué sería lo que los hacía brillar así su cuerpo de piel suave e inmaculada tenía unas proporciones perfectas aunque aún era algo delgada y sus pechos apenas habían comenzado a brotar sin duda gozaba de una hermosura que cualquier hombre soñaría con poseer y César ni tan siquiera un dios del Olimpo podría gozar de un porte más armonioso alto y fibroso era la viva imagen de la virilidad sin duda poseía otras virtudes que le servirían mejor en su ilimitada ambición pero en ese momento el gesto de César estaba lleno de ternura mientras contemplaba a su hermana desnuda de pie apenas unos pasos de él ¿te parezco hermosa? le preguntó Lucrecia a su hermano él asintió y ella se giró hacia su padre ¿de verdad soy hermosa, padre? ¿soy la joven más hermosa que hayas visto nunca? el Papa Alejandro asintió eres bellísima, hija mía sin duda un reflejo de Dios en la tierra dijo entonces levantó lentamente la mano derecha atrasó la señal de la cruz en el aire y los bendijos después les pidió que comenzaran Alejandro se sentía lleno de dicha y gratitud por haber sido bendecido con esos hijos a los que tanto amaba sin duda Dios debió de sentirse igual que él mientras contemplaba a Adán y a Eva en el jardín del Edén pero tras la felicidad inicial no tardó en preguntarse si no estaría pecando de la misma vanidad de los héroes paganos se santiguó y pidió perdón por la impureza de sus pensamientos sus hijos tenían un aspecto tan inocente tan libre de culpa que el Papa Alejandro no pudo evitar pensar que nunca volverían a encontrar un paraíso como el que los envolvía en aquel instante y acaso no era esa la razón de ser de un hombre y de una mujer sentir la dicha divina acaso no había acusado ya a la iglesia suficiente dolor de verdad era la castidad del único camino posible para honrar al sumo creador el mundo de los hombres estaba tan lleno de traición que tan solo aquí en el palacio del vicario de Cristo en la tierra sus hijos podían sentirse verdaderamente libres y protegidos era su deber protegerlos y eso era lo que estaba haciendo pues en esos momentos de intenso placer los ayudarían a afrontar las pruebas y penalidades a las que sin duda deberían enfrentarse en el futuro el gran lecho de plumas estaba cubierto de sabanas de seda y finos linos lucrecia se tumbó desnuda riendo con nerviosismo visiblemente excitado césar saltó sobre el lecho y se encaramó sobre su hermana padre exclamó lucrecia asustada padre me hacía daño el papa alejandro se levantó así es como complaces a una mujer césar es evidente que debo haberte fallado pues quien si no yo debería haberte enseñado a dar placer a una mujer césar levantó y permaneció de pie junto al lecho su mirada estaba llena de ira se sentía rechazado por su hermana y reprendido por su padre y aún así su juventud mantenía despierto el deseo de su cuerpo acércate hijo mío le dijo alejandro al llegar al lecho acércate lucrecia acercados al borde del lecho le dijo a su hija el papa alejandro cogió la mano de su hijo y acarició con ella el cuerpo de lucrecia despacio con suavidad primero la cara después el cuello y sus firmes y pequeños pechos no debes mostrarte tan impetuoso hijo mío instruyó a su hijo se necesita tiempo para disfrutar de la belleza no hay nada tan exquisito en el mundo como el cuerpo de una mujer que se rinde voluntariamente a tus deseos si vas demasiado rápido renunciarías a la misma esencia del acto del amor y además asustarías a tu compañera lucrecia ya se hacía con los ojos entornados entregada al placer de las caricias de su hermano cuando la mano de césar alcanzó su vientre y siguió descendiendo lucrecia abrió los ojos e intentó decir algo pero el temblor de su cuerpo detuvo sus palabras padre suspiró por fin seguro que no es pecado sentir este placer prometedme que no iré al infierno acaso crees que tu padre pondría en peligro la inmortalidad de tu alma el papa alejandro seguía dirigiendo la mano de césar estaba tan cerca de su hija que notaba su cálido aliento en el rostro al sentir la intensidad de su propio deseo soltó la mano de césar y con voz severa ordenó ahora césar tómala pero hazla despacio con ternura compórtate como un verdadero amante como un verdadero hombre honrala tómala ya aturdido alejandro se dio vuelta y cruzó la estancia y volvió a sentarse al oír gemir a su hija al oírla gemir una y otra vez temió por su propia alma el corazón le latía demasiado fuerte demasiado rápido se sentía mareado nunca antes había estado tan exaltado nunca antes había sentido un deseo tan intenso al ser testigo de una unión carnal y entonces se dio cuenta de repente lo comprendió todo aunque césar pudiera salvarse él el vicario de cristo en la tierra acababa de encontrarse con la serpiente del edén no podía quitarse esa idea de la cabeza sabía que si alguna vez volvía a tocar a esa niña se condenaría eternamente pues el placer que había sentido no era de este mundo rezó rezó al padre al hijo y al espíritu santo implorando que lo liberaran de esa tentación aléjame del mal suplicó cuando alzó la mirada sus dos hijos ya se han exhausto sobre el lecho vestidos vestidos hijos míos ordenó vestidos y venida a mí cuando se inclinó frente a su padre lucrecia tenía lágrimas en los ojos gracias padre dijo si no hubiera conocido antes ese placer nunca podría haberme entregado a otro hombre con dicha pensar que hubiera estado aterrorizada que ni tan siquiera hubiera sospechado el placer que podía sentir César dijo al tiempo que se volvía hacia su hermano hermano mío te doy las gracias no creo que nunca pueda amar a alguien no creo que nunca pueda amar a nadie como te amo a ti en este momento César sonrió al mirarlo el Papa Alejandro vio un brillo en sus ojos que lo asustó no había prevenido a su hijo de la amenaza del amor el verdadero amor llena de poder a la mujer y pone en peligro el alma del hombre y ahora puede sentir que aunque esa unión hubiera sido una bendición para su hija aunque hubiera fortalecido los lazos de los Borgia algún día podría convertirse en una maldición para César para César de los Borgia de los Borgia